Bueno miren, este es en el Freeline, en el Freeline Cascadia. Este es el... La parte de atrás del camión. Aquí hay una sesión de atrás de lo que es el clima, el aire acondicionado. Esto es para ajustar, para que el motor encienda y apague. Mientras haya frío, mientras haya calor. Que el motor arranque cada vez que lo necesite. Y no se te apague el aire acondicionado, no se te apaga el motor, ni nada. Y pueda seguir funcionando. Entonces, te va a mantener la temperatura. Por ejemplo, ahí está en 25 grados Celsius, no en Fahrenheit. Esos son 25 grados Celsius. No, bien. Son 25 grados Celsius. Que lo regulas. Si quieres menos, vas... Aquí sería aire acondicionado. Aquí, en el azul. Si lo quieres más caliente, pues sería en el botón rojo. ¿No ve cómo va cambiando? Está 23, 22, 23, 24, 25. Esos son ejemplos de cómo regular, cómo setear la temperatura que uno quiere. Ahí dice Heater Neighbor. Eso significa que la calefacción está activada. La calefacción está activada. Para desactivarla, sería apretando el botón del medio. Cuando se abre de ahí, ahí dice Heater Stopper. Se desconectó, se apagó la calefacción. Yo la voy a dejar conectada, encendida. Heater Enable. Que está conectada, activada. Y en el otro, que sería Heater Stopper, pues es lógico. Que se ha desconectado. Y entonces aquí, en este panel. Aquí, pues le das un pelín por aquí. Lo pones aquí, en el rojo que sería la calefacción. Eso es sencillo. Entonces ahora vamos para lo que sería la parte delantera del camión. Aquí, en el timón. Aquí, en el timón. Para hacer lo que vamos a hacer allí, en el panel, en el digital. Los botones que vamos a estar presionando son estos. El botón del OK. El botón del OK en la parte del timón, en la parte izquierda. Y el otro botón va a ser este. Este botón que tiene como dos carpetas, como dos... Este botón de aquí, este. Vamos a hacer el OK con el botón en la parte izquierda. Y vamos a buscar en el menú. Vamos a buscar con este botón. Cuando yo diga, aprieta en el botón en la parte izquierda. O desplazarte en el menú. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Sería con estos. Con estos de aquí. Y apretar el OK para aceptar. Entonces, ¿a dónde es que vamos a ir? Vamos a ir ahí. A ese panel. Por ejemplo, ahora mismo. Ahora mismo. Él está... Seteado. Para que el motor arranque y se apague cada vez que el clima baje de temperatura o sube temperatura. Ese símbolo verde significa que el motor va a estar in your stop and tap. El motor va a estar encendiendo y apagándose cada vez que lo necesite. Para mantener la temperatura en la cabina. Mantener la temperatura en la cabina. ¿Por qué? Porque se va perdiendo el calor y entra frío. Y si es que en tiempo de aire acondicionado. Pues se va perdiendo el frío que está adentro. Y va entrando el calor de afuera. Entonces, se vuelve a activar el motor porque lo necesita. Para generar energía y para que siga trabajando el aire acondicionado. Uno estaría durmiendo en la cama. Y se arrancaría el motor. Y se detiene cuando él lo necesita. Entonces, para llegar a eso. Para llegar a este... A este seteado. Ahora está seteado. Es donde pone aquí. Que dice Engineer Maintenance. Que es el simbolito que tiene la herramienta. Espero que se pueda ver bien. Ese simbolito que tiene la herramienta. Es ahí donde vamos a ir a buscarlo. Entonces, vamos a salir de ahí. Para... Vamos a salirnos de ahí. Vamos a estar en el botón de Home. Por ejemplo. En el botón de Home. Y ya yo apagué con la llave. Ya yo apagué con la llave. Apagado con la llave el motor. Bien. Ahora yo voy a coger. Y voy a encender nuevamente. Le doy a la llave. Hacia la derecha. Un paso. Le doy un paso hacia la derecha. ¿No? El símbolo del motor que enciende y arranca. Ya no está activado. Por lo menos lo que veo ahí. Entonces, vamos a ver si puedo. Para que se vean bien los iconos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el timón, en la parte de la izquierda. Nos vamos a desplazar hacia la derecha. Un, dos, y tres. A ese que dice Engineer Maintenance. Entonces, en ese botón. Es que vamos a venir. Aquí el timón. Voy a moverlo para que se pueda ver. Aquí este botón. Este botón de aquí. Y lo vamos a dejarle apretado por tres segundos. Miren para la pantalla. Uno, dos, y tres. Y lo suelto. No pasó nada. Lo vuelves a apretar. Entonces, cuando lo volví a apretar. Salió ese menú. Que ese menú es lo importante. Donde dice Optimizer IDLL. Ese botón. No ve que abajo dice. To enable press OK. Para habilitarlo. To enable press OK. Para habilitarlo. Vamos a presionar OK. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar el botón OK. El que tengo aquí. En el timón a la izquierda. Apretamos el botón de OK. Le damos OK. ¿Y qué sale? Se desplaza este menú en azul. Que dice Interior Comfort. Entonces, como dice Interior Comfort. Que es confort interior. En el interior de la cabina. Él está en off. Yo lo voy a llevar. O lo vamos a llevar a on. A la posición de on. Vengo con mi mano izquierda. Aquí al timón. Y le doy a la flecha. A la flechita que va para la derecha. Y lo puse. Lo he llevado a on. Ya está activado. Entonces, ahora. Después que lo activé. En la posición de on. Venimos aquí. Al timón. En la parte izquierda. Y presionamos el botón de OK. Ya cuando lo presionamos en el botón de OK. Que es aceptar esa función. Te sale este otro panel. Que dice Standby Mode. Standby Mode. Engine may start. Stop. Automáticamente. Standby Mode. Va a estar en Standby. La función del motor. Va a estar en Standby. Y el engine. El motor. Puede que encienda y que apague automáticamente. Y este es el simbolito que le está activado. Este símbolo aquí. En verde. Ese símbolo ahí en verde. Significa que ya está activado. Ahora en el momento. El motor está apagado. Pero de momento. En un rato. En unos minutos. Puede que encienda. Para generar. La energía. Que se mantenga todo dentro. Pero ahí tú puedes estar durmiendo. Ocho o diez horas. Que sea tanto en aire acondicionado. Como en calificación. Él va a estar. Encendiendo. Y apagándose. Automáticamente. A medida que lo necesite. Para mantener el aire acondicionado. Dentro de la cabina. O en otra. De otra forma. Pues la calificación. Que es en estos momentos. Recuerda que al principio. Yo lo había puesto a veinticinco. Yo lo había puesto a veinticinco. Grados Celsius. Porque en grados Celsius. Lo tengo yo. Pero lo puedes fijar. O setear. A Fahrenheit. En el caso que estés en invierno. En el caso que estés en. En verano. Pues sería. El aire acondicionado. Así es como funciona el sistema. Y ese botón. O ese. El icono. En green. En verde. Pues ya significa. Que todo está activado. Y ahí te pones el. Toda la noche. Va a estar. Enciende. Cuando lo necesitas. A lo mejor enciende una vez. O dos veces. Pues así es como funciona. El sistema. Y se trabaja pues. Con estos botones. Solamente. Con el ok. De la parte izquierda. Y te desplazas. Izquierda y derecha. Y este es el que activas. Lo aprietas. Lo ves apretado. Dos o tres segundos. Cuando si no. Pues lo vuelvo a apretar de nuevo. Y él sale. Y entonces. Ya ahí. Hemos logrado. El modo. Standby. No hay que lo pones. Modo. Standby. Ingenier me install. Stop. O automático. Standby mode. El motor. Puede que enciende y apague. Va a encender y apagar. Automáticamente. Y este verde. Es el icono. De que significa que el sistema ya está activado. ¿Por qué? Porque lo es activado así de esa forma. Esto funciona para el Freeline 2023. Este es del 2023. Pero en un 2022 funciona también. Tienen que probarlo. En el. En el panel aquí. Con esa función. Ahí está todo. Eso lo puro que puedo explicar yo. Más o menos. A mi forma. Para que se entienda. Espero que se haya entendido bien. Estos videos hay que volverlos a ver. Porque es una explicación. Hay que volverlos a ver. Poner el móvil. El teléfono. Usted ir viendo. Y entonces ir seteándolo. Ya cuando ustedes lo hagan la primera vez. Y logren llegar aquí. Y ya después no se olvida más. Pero hay que verlo. Varias veces. Porque al menos a mi se me olvidaba la primera vez. Te lo explican. Pero se olvida. Pues nada. Pues eso es la forma en que yo he podido explicarlo hasta ahora. Espero que ayude a alguien. Y ya saben. Esta es la forma de. De mantener el sistema. Funcionando. Durante toda la noche. Mientras se duerme. Que el aire acondicionado. Se enciende y se apague. Que el motor. Se enciende y se apague. A través que lo necesita. Y durante ahora. Que estamos inviando. Porque la califacción. También funciona. Y que el motor. Del camión. Se encienda automáticamente. A medida que lo necesite. Hasta ahí es que me da a mi la forma de explicarlo. Y creo que se haya entendido bien. Se llama así. Busquen esta palabra. Autism ID. Ahí está todo. Pues bueno. Seguimos aquí. Espero que sirva. Y que ayude aquí. Espero que sirva y que ayude aquí.